Bueno, bienvenidos, queridos hermanos, a esta primera sesión de formación de esto que se conoce como el querigma. El querigma, para aquellos que no están muy familiarizados, es el primer anuncio de la evangelización. El querigma es lo que viene a ser el primer contacto que tienen las personas de diferentes sociedades y culturas con la revelación del cristianismo. Dicho esto, antes de empezar con el día, la formación en sí acerca del cristianismo, el primer tema que se suele presentar es este que ahorita les pongo en pantalla. Lo primero que trataremos a lo largo de esta primera sesión, de estos primeros probablemente 30, 40 minutos, va a ser un tema de una introducción a las diversas creencias para nosotros poder empezar a separar lo que nosotros vamos a aprender de lo que no cabe y no tiene razón de ser en estas sesiones. Esto es importante porque a partir de esto nosotros podemos tener claridad de lo que sí se tiene en cuenta dentro de la revelación cristiana y lo que no. Partiendo de esto, nosotros sabemos que en el mundo en este momento estamos, según las estadísticas oficiales, tenemos alrededor de 7.8 millones de personas, ya estamos en la Tierra. En el año 2011 se rompió la barrera de los 7 billones y ahorita la última estadística nos decía que hay 7.8 billones de personas y estos 7.8 billones de personas que hay en el mundo tenemos diferentes tendencias. Voy a proyectar rápidamente nuevamente la pantalla para nosotros hacernos una idea de cómo está distribuida en el mundo la población mundial. Solo les quiero pedir si me pueden confirmar si están viendo el cuadrito, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, ya. Entonces, nosotros podemos ver lo que está en la barra azul, es la distribución al 2020 de cómo estaba la composición mundial por creencias, 2.3 billones de cristianos. Para el 2050 habrán 2.9 billones de cristianos. En el Islam, en el 2020, había casi 2 billones. Para el 2050 habrán 2.7 billones. Si vemos la relación de cristianismo con Islam, esto quiere decir que la remontada del Islam, por así decirlo, sobre el cristianismo será apabullante. Probablemente ellos ya en un lapso más extendido de tiempo nos pasen. Aquí quiero aclarar que como cristianismo estamos hablando no únicamente de catolicismo, sino de todos los seguidores de Cristo. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Está el hinduismo con 1.1 billones, 1.3 para el 2050. Es decir, esta es una porción que no crece significativamente, más desfocalizada en la población que habita la India. Está el budismo, que de hecho va a tender a la baja, de acuerdo a las estadísticas, 500.486.000, de ahí están religiones tradicionales, o vernáculas, porque es de pueblos. El judaísmo, que es chiquito pero importante, otras religiones. Y vemos un alto porcentaje de la población que no tiene ningún tipo de religión, de creencias, sino que se agrupa en esta porción de aquellos que no profesan una de estas grandes religiones. Por tanto, lo más grande es el cristianismo, islam, hinduismo, budismo. Entonces, a raíz de estas cuatro, si nosotros copáramos estas cuatro grandes y tomamos también el ateísmo, ya estaríamos copando lo que cree la gente. Por tanto, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es qué es la diferencia de lo uno con lo otro. Partiendo de esto, nosotros podríamos hablar en esta primera sesión de que hay tres grupos, grandes grupos de personas en el mundo. Están los teístas, es decir, personas que vienen a tener una relación con la creación de un creador, es decir, personas que reconocen y aceptan que exista un diosteísmo. Hay el agnosticismo y hay el ateísmo. Ahorita desarrollo las tres. Voy a empezar por el agnosticismo. ¿Cuál es la definición de agnóstico que nos dicen los diccionarios y las diferentes definiciones que le han dado? El agnosticismo es una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Es decir, un agnóstico es una persona que dice esto trasciende el conocimiento, más o menos en términos más sencillos para nosotros. Esto está muy, 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 muy grande, muy importante para mí. Y en algunos casos ya llega a ser, que me importista, por así decirlo, la actitud de un agnóstico, en el sentido de decir, como esto me supera, no sé lo que habrá, no sé si habrá un dios o no, la verdad es que no me importa. Yo me dedico un poco a lo mío, no niego que existe directamente, tampoco lo confirmo. Es una actitud filosófica que dice, no, esto supere y pues no lo sabré. En esto es importante conocer porque dentro del agnosticismo es una tendencia que a pesar de los cuadritos que veíamos hace un momento de aquellos que se declaran cristianos, aquellos que se declaran seguidores del islam o del hinduísmo, además, ahí también hay, entre comillas, agnósticos ocultos. De hecho, si nosotros podríamos abrir un poco más lo del cristianismo, islam y demás, en quiénes de ellos de verdad están profesando el cristianismo, entendiendo lo que se profesa, tal vez nos encontramos que hay una gran porción de agnósticos que incluso tal vez supera a las otras. Esto es importante tener en cuenta para entender qué es un agnóstico. La mayoría de personas que tú te encontrarás en tu trabajo, que te encontrarás en tus familiares, que dicen no creer en nada, o que no les importa, o que cuestionan una u otra cosa, generalmente son agnósticos. ¿Por qué? Porque la otra granola, entonces ya tenemos la primera que es el agnosticismo, la otra granola de la que ellos que niegan la creencia de un ser superior es del ateísmo. Es decir, a, sin, teo es Dios, es decir, sin Dios. Ateo es una persona que directamente niega la existencia de Dios, pero de una manera sustentada. Un ateo es una persona que puede explicar, mediante una teoría, mediante un argumento, mediante una filosofía, o incluso mediante algún ejercicio supuestamente de empírico, o lo que fuere, que Dios no existe. Es decir, ateos que encuentras poquitos en el mundo, hay, existen, pero ateos que de verdad puedan sostener con sus palabras, con sus argumentos, que no hay Dios. Esto no es tan común, porque cuando tú te encuentras personas que dicen no creer en Dios, un ateo usualmente está abierto al diálogo. Te dice, yo no creo por esto, esto y aquello, y puedes intercambiar un cruce de palabras. Usualmente un ateo es respetuoso, una persona que de manera fundamentada no cree, es una persona que generalmente es más de corte intelectual, es una persona con un nivel de estudios, es decir, esto no es tan común de encontrar. Poco. Y por otro lado, como veíamos hace un ratito, están el teísta. El teísta es aquel que dice creer en una divinidad, que dice creer en un Dios, que dice creer en un ser superior. Dentro del teísmo ya vimos las diferentes corrientes. Empezando a entrar ahora sí, en un poquito más, yendo cerrando el embudo, ¿cierto? De esto que podría ser un universo de religiones o de creencias, vamos a salir de grandes, ¿cuál sería la palabra? De grandes teorías que a veces no son, de grandes teorías que a veces son aceptadas y llevadas por la gente en las conversaciones comunes, pero que no necesariamente van acorde a lo espíricamente comprobado. Por ejemplo, uno escucha mucho hablar de las energías, o de que Dios es una energía. Cuando tú tienes estas conversaciones con gente de tu oficina, gente de tus familiares, en reuniones de amigos, a veces te dicen, bueno, yo creo en la energía y tal. Esto es un desconocimiento de la física. ¿Por qué? Albert Einstein, él hizo esta ecuación. E es igual a M por velocidad de la luz. Bueno, esto al cuadrado, no sé cómo se llama aquí en el Word, pero por velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es una constante en física, es decir, es instantáneo, que le ponen a la velocidad de la luz, que es una barbaridad, como una constante, es decir, una velocidad instantánea, por así decirlo, en física se considera instantáneo, y lo que Albert Einstein demostraba es lo que nos enseñaban en el colegio, que la energía es igual a la materia. Es decir, cuando hablamos de energía, estamos hablando de masa, estamos hablando de materia, estamos hablando de algo que, como nos decían en primaria, la energía no se destruye, únicamente se transforma, pasa de un lugar a otro y demás. Si la energía es materia, la materia ha sido creada. Luego entonces decir que Dios es energía es ignorancia de la física. Esto es un error conceptual de la física. Entonces, este es otro de los conceptos que nosotros tenemos que tener claros, puesto que nos encontramos con esto también en nuestras reuniones, hablan de las energías, de tal y tal y tal. Entonces decir, sí, de acuerdo, por supuesto que hay energías diversas físicas, porque estamos hablando de física, al rato que hablas de energías, pero decir que existe una energía superior que ha creado las cosas es un poco de desconocimiento básico de la física. Esto es importante para salir, como decíamos hace un momento, de las teorías que a día de hoy se conocen como nueva era, es decir, son ideas que no tienen un fundamento sólido de acerca de ángeles, velas, pirámides, imanes y demás que parten de la cultura de la gente a día de hoy que se ha catalogado en una corriente filosófica como nueva era. Eso no vamos a tocar en esta sesión para nosotros aprender a diferenciar y decir que esto ya son creencias sin un sustento. Las que nos vamos a enfocar un poco en esta primera sesión son estas, estas que nuevamente proyecto el cuadrito, cristianismo, islam, hinduismo, budismo, un poco de judaísmo y demás. Es de esto lo que nos compete, puesto que además de que es la mayor parte de la humanidad, es lo que tiene una fuente, es en donde tú puedes ir a contrastar. Dicho esto, vamos a empezar con lo nuestro, con el cristianismo, antes de entrar en el detalle de la revelación de Cristo. Uno de los grandes conceptos que las personas pueden dudar y que algunas personas también con un poco de ignorancia histórica se desconocen que Jesús iba a existir. Te encuentras con gente que dicen, pero si Jesús no existió, esto es ser ignorante. ¿En qué sentido? En que hay el Jesús histórico, y este es un concepto que hay que tener claro, Jesús histórico y el Cristo de la fe. Son dos conceptos diferentes. ¿Qué es el Jesús histórico? El Jesús histórico es la persona de Jesús revelada no únicamente en los escritos cristianos o de revelación divina de la persona de Cristo, sino incluso están ahí los que están los escritos de Flavio Josefo, que era un historiador romano, o de Tácito también. Hay escritos en Tácito, hay escritos en Flavio Josefo, y hay hallazgos arqueológicos que demuestran que Jesús ha existido. Decir que Jesús no ha existido es como decir que no ha existido Napoleón o que no ha existido Jefiscán, es decir, es una ignorancia sin sentido. Jesús ha existido. Esto es una verdad empírica. Es decir, puedes ir y acceder a los escritos, a los retos arqueológicos. Jesús ha existido. Esto es importante que en la primera revelación, en la primera clase, nosotros tengamos claro para que si algún rato nosotros lo encontramos con alguna persona que nos diga que no ha existido, pues decir, no está bien. Por otro lado, sí está el Cristo de la fe. ¿Qué significa el Cristo de la fe? Nosotros podemos demostrar que Jesús ha existido, pero no se puede demostrar que ese Jesús es Dios, que ese Jesús es un ser superior. Eso no se puede demostrar. Esto lo veremos en las sesiones siguientes, y aparte del tema de la fe. Ya veremos en su momento, más adelante, cuáles son los versículos que nos enseñan de esto. Pero para adelantarme un poco a esto, cuando nos tengo que ver esto, en la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 3, nos dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no se lo concede el Espíritu Santo. Esto dice la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo concede. Así como también dice esa carta, nadie puede decir maldito sea Jesús si tiene dentro de él algo del Espíritu Santo. Esto es una revelación en la carta de Pablo a los Corintios. Por tanto, esta sección del Cristo de la fe, no la vamos a tocar ahorita, la veremos más adelante, para nosotros tener claridad de la revelación cristiana en qué consiste, pero al menos saber que Jesús ha existido. Ahora, ¿cuál es otro hecho, otro fact, como dicen los griegos? Es que, otro hecho, otro hecho es que Jesús existe también en estas otras revelaciones. En el Islam, Jesús existe en el Corán como el profeta Isa. El profeta Isa en el Corán es el segundo profeta más importante después del profeta Mohamed o Mahoma. Si tú te acercas al Corán y averiguas quién es el profeta Isa, vas a encontrar que ese es Jesús de Nazaret. Y de hecho, la única mujer mencionada, porque en el Corán no hay nombres de mujeres, y la única mujer que se menciona en el Corán, en el Corán es la mujer que se llama Ora, que es la Virgen María. Y se habla de la Virgen María, que ha tenido un parto virginal, se habla de la revelación del ángel de abril. Entonces, si es que nosotros entendemos esto, me voy a volver a proyectar esto que le llamamos a los monstruos. Si nosotros entendemos que cristianos y gente del Islam menciona a Jesús como un grande profeta y demás, ya tenemos cubierta una parte importante, por no decir el casi 50% de la población mundial. Entre estos dos, de hecho, más del 50%, ya se podría estar cumpliendo. Además, que en el hinduismo, también Jesús es respetuado como uno de los maestros ascendidos. Ellos tienen maestros que llaman ascendidos en conocimiento, uno de los más importantes es uno que llama Ramana Mahashi, y Jesús también es considerado como un maestro ascendido. Es decir, Jesús, además ya no vamos a hablar del judaísmo, cuando Jesús se le considera un profeta, no es de la revelación, no es del Mesías, evidentemente, pero es uno de los profetas que han habido, y después del budismo. Bueno, no me voy a detener en esto, dado que este foro ya es gente que ya un poco, en estos temas entiendo que los sabe y los domina. Voy a avanzar un poco más. Dicho esto, Jesús es mencionado en las grandes religiones, cristianismo, islam, hinduismo, judaísmo, en el budismo respetado por su sabiduría, no como la de Siddhartha Gautama Buda, que existió antes que Jesús. No se le considera así de sabio, pero es respetado a la sabiduría de Jesús. Y así en adelante nos viene dada la fe para nosotros para empezar a creer. ¿Qué es la revelación de Jesús entonces? Y aquí empezamos a aterrizar en qué es lo que los cristianos creemos a diferencia del resto. Entonces decimos, ok, yo me diferencio de islam, hinduismo, budismo, por la revelación del Jesús histórico que ha existido, que le empiezo a considerar el Cristo de la fe, ya como Cristo de la fe entiendo que se menciona en el islam, entiendo que se respeta como maestro ascendido, entiendo que es uno de los profetas del judaísmo. ¿Quién es Jesús? Entonces uno empieza a decir, ¿y dónde están las fuentes de ese Jesús? Entonces el segundo tema que uno trata cuando se empieza, porque esto es la primera cosa que tiene que saber un cristiano, esto es clase para el que está empezando, así como para el que tal vez ya ha caminado mucho y tiene que cumplir estas salencias de conocimiento, yo tengo que entender que el hecho de que Jesús me haya sido revelado tiene que tener una fuente. ¿Cuál es la fuente principal? Pero que en este libro es donde se revela a Jesús ya como el Cristo de la fe. La Biblia, para aquellos que no sepan, está compuesta por 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Hay dentro del catolicismo una diferencia de 7 libros con el cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico tiene 66 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Cuál es la diferencia de lo uno y del otro? Explico rápidamente sin detenerme mucho en eso. Hay unos libros que tenían el canon judío que se conoce como los peterocanónicos y hay 7 libros tradicionales que nosotros entendíamos que a pesar, porque era el canon original de los judíos que después se cambia con la Biblia de los 70. Todo esto lo voy a explicar un poco más adelante. Se cambia con la Biblia de los 70. Hay 7 libros que se conocen como deuterocanónicos, que son libros nuevos, que se aceptan como revelación de la fe. Estos 7 libros nuevos que no tienen los cristianos evangélicos tienen un poco de revelaciones que nos diferencian de los cristianos evangélicos. ¿Por qué es importante conocer este tema? Nosotros también porque decimos, ok, 46 libros, 27 libros, ¿cuál es la diferencia de lo uno con lo otro? Es lo que se conoce como pacto, alianza o testamento. Hay la revelación de la Biblia partida en el Antiguo Pacto, Antigua Alianza o Antiguo Testamento y Nuevo Pacto, Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Es decir, una alianza que quiso hacer Dios y es la que finalmente quedó versus todas las otras que Jesús, que Dios del Padre quiso hacer y nosotros los cristianos no quisimos. Aquí empiezo ya a dejar de lado un parte, dejar de lado un poco la parte histórica, la parte del conocimiento intelectual, de la parte tal vez no profundizada de la fe para empezar a entrar en el Cristo de la fe. ¿Cuál es la revelación cristiana respecto de la Escritura? Y esto sí es importante también que sepan porque seguramente, yo creo que la mayoría sabe, pero tal vez, por si acaso, alguno no conozca. O sea, nosotros compartimos los cinco primeros libros que se llama Pentateuco con la Torá Judía o con los cinco libros de los musulmanes que es la del Corán. ¿Por qué? Y esto para aquellos que no sepan, pienso que estos temas seguramente ya lo conocen, pensaría, de todas formas lo voy a mencionar por si acaso alguno no lo sepa. Y esto es porque todos somos hijos de Abraham. Tanto musulmanes como judíos, como cristianos, todos somos hijos de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es este que se conoce como padre de la fe, que tiene una revelación con Dios porque Dios hace un pacto con él, una alianza que él logra honrar, a diferencia de los otros que no pudieron honrar. ¿Quiénes son los otros? Adán y Eva, por ejemplo. Esto también es importante mencionar, se me estaba pasando. Y después lo veremos más adelante. Pero la Biblia tiene un lenguaje metafórico. Esto es importante para entender que no se entiende la Biblia de manera literal. Y esto es importante porque se me estaba pasando también. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entendemos la Biblia como un lenguaje metafórico, nosotros entendemos que Adán y Eva podrían haber existido, pero que no se contrapone esta teoría con la teoría de la evolución de Charles Darwin ni con el Big Bang, por ejemplo. ¿Por qué? Y esto es importante para el que no sepa. ¿Quién es el propulsor de la teoría del Big Bang? Es el sacerdote George Lemaitre. El padre Lemaitre es el padre que propone por primera vez la teoría del Big Bang. El padre Lemaitre es el que hace toda la teoría y demás. Y después empieza la teoría del Big Bang que es esta inflación del universo. Empieza con esta ley de la causalidad que después también es aceptada por el grupo teórico de la gente que se conoce como la ley de la causalidad. Esto de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto que parte a partir del Big Bang y que tiene una partícula inicial que es la del tachión, que es la primera partícula con la que inicia esto. Entonces, esto de que a raíz de una partícula viene otra, viene otra y empieza una evolución y demás y del tachión y de todo esto de la causalidad. El padre George Lemaitre hace esto y tal. Después viene Charles Darwin y nos empiezan a decir a nosotros entonces cómo es que sus teorías estas de la creación no tienen razón de ser aquí y demás. Y lo que explica, por ejemplo, las teorías del conocimiento de Dios de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es que una parte incausada tiene que ser la que genera esta secuencia de causa-efecto, causa-efecto. Si te vas para atrás, un incausado, uno que no fue causado, es el que tiraba todo esto para adelante. Yendo un poco más adelante, entendiendo que este foro ya es un foro que ha pasado esto, pero que es importante que tenga estos conceptos en caso de encontrarse con gente que no los tiene, porque te encontrarás con gente que no los tiene. Ya partiendo a las fuentes de la verdad, nosotros decimos, ok, ahí se me adelanto donde estaba antes de retroceder. ¿Qué me dice esta fuente de la verdad del inicio? ¿Qué es la revelación desde el concepto teológico? Desde el concepto teológico, yo entiendo que Dios, es lo que nos dicen los teólogos, quiere hacer una alianza inicial con su gente. Entonces, rápidamente, para nosotros recapitular lo que probablemente todos sabemos, Dios se basta a sí mismo, Dios no tenía necesidad del ser humano, y como dice uno de los prefacios de Eucarísticos, y Dios que no tenía necesidad de nosotros y nuestras alabanzas no le enriquecen ni no le hace falta nada de lo que nosotros le podamos dar, decide compartir su felicidad con unas criaturas. ¿Cuáles son las criaturas iniciales? Nos dicen los teólogos que crea, son los ángeles. Entonces, crea estos seres superiores, que dice, voy a compartir mi felicidad con ustedes para estar en esta perfecta armonía. Dentro de esto está el alabar al creador que está normal. Todos conocemos, pienso, la historia que se relata en Apocalipsis 12 de la revelación, de la rebeldía de Miguel, del arcángel Miguel, versus la rebeldía de Satanás, y como es toda esta batalla y que se opone Satanás y que no quiere, y nos dice Apocalipsis 12 que una tercera parte de las estrellas del cielo caen, después los teólogos nos dicen que Dios más o menos dice, quiero compartir ahora ni la felicidad que no ha querido esta tercera parte de los ángeles compartir con una nueva criatura que serán los seres humanos. Crea al ser humano, crea en perfecta armonía, pone unas condiciones y desde el primero, que es Adán, nosotros empezamos a incumplir esto. Se rompe la primera alianza, la alianza del Edén, que todos conocemos, después se rompe la segunda alianza con Caín y Abel, más adelante están Noé y todo lo que hacía el pueblo, más adelante estará Abraham. ¿Qué es lo que pasa con Abraham? Todos conocemos la historia de Abraham e Isaac, que le pide que le dé el hijo y demás. Abraham está dispuesto a matar al propio hijo que él tenía, a pesar de que él ya tenía un hijo mayor que era el hijo de la esclava que se llamaba Ismael. ¿Por qué es importante saber que Abraham tenía su hijo Ismael? Porque de Ismael sale todo el islam, sale todo lo que, toda la revelación de los musulmanes sale del islam, incluso, cuando está preocupado Abraham de su primer hijo que se tiene que ir porque es el hijo de la esclava, nos cuenta la escritura que hay una revelación acerca de Ismael que le dicen no te preocupes, será como potro salvaje que combatirá a sus hermanos desde el día de hoy se cumple porque es un potro salvaje toda esa descendencia. Bueno, entonces, por el otro lado está Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob, Jacob, entonces Abraham, Isaac, Jacob, todos sabemos esto, Jacob tiene una lucha con Dios y se le cambia el nombre a Israel después de esta lucha que se le hiere, todo esto está en la escritura, para aquellos que no están familiarizados con esto sería, bueno, que se empiecen a ojear un poco el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, tiene esta lucha Israel, Jacob, que le cambia el nombre a Israel y este tiene doce hijos, que son las doce tribus de Israel. ¿Cuáles eran los hijos menores de Israel? Son José, que es el príncipe de Egipto, que todos conocemos la historia del príncipe de Egipto, y Benjamín. ¿Por qué es importante conocer esto? No me voy a detener en contar estas historias porque creo que todos las saben de cómo es que llega José a estar esclavizado en Egipto, mejor dicho, cómo José llega a convertirse en el faraón por los sueños de las siete vacas gordas, de las siete vacas flacas, de cómo él empieza y se constituye el administrador de los bienes del faraón, y cómo cuatrocientos años después, los hijos de los hijos, de los hijos de todas estas familias que constituyen las tribus de Israel quedan esclavizadas en Egipto. Esto sí creo que es importante que ustedes sepan por si acaso alguno no esté familiarizado con la liturgia. Esto sí lo voy a mencionar. Por si acaso no estén familiarizados con la liturgia. Están esclavizados en Egipto los judíos, los hebreos, después de estos cuatrocientos años que pasaron de José hasta que llega un faraón que no les conoce y surge un enviado de Dios que es Moisés el que les va a sacar de Egipto y en ese proceso se revela y esto sí es importante que todos sepan por primera vez la conversación de Dios con la criatura en la cual le pregunta a petición del faraón le dice ¿cómo se llama a tu Dios? le pregunta a Moisés y Moisés va y habla con Dios y le dice me dijeron que cuál es tu nombre y cómo te llamas más o menos y Dios le dice yo soy esto es este dato que parece así de poca importancia es de mucha importancia para entender cosas que vamos a aprender más adelante por ejemplo esto es importante que nosotros conozcamos el nombre de Dios yo soy y la misión que le da porque después de que le revela esto empieza estos capítulos que están en el libro del éxodo en los primeros capítulos del libro del éxodo por ejemplo en el éxodo 8 que está la plaga de las ranas por ejemplo y el resto de capítulos en los que cuenta como a través de 10 plagas se logra liberar el pueblo de la esclavitud y esto es importante porque la liturgia nuestra católica por ejemplo en Semana Santa y a lo largo del tiempo tomará esta pascua o este paso de la esclavitud a la libertad que se da en el Antiguo Testamento de ser esclavos a la libertad de esto se menciona en la liturgia especialmente la liturgia de Semana Santa esto se menciona en diferentes momentos de la Biblia e incluso las cartas de Pablo hacen mucha referencia a esto el paso de la vida de la muerte a la vida el paso de que éramos un pueblo esclavizado y ahora hemos sido liberados y como después a pesar de esta liberación que se da de Moisés con los egipcios volvemos a creer dirá Pablo en una nueva esclavitud del pecado y de la carne es importante tener este concepto que vamos a aprender más adelante algunos ya lo conocerán más adelante del pecado y de la liberación de Moisés porque hay muchísimas metáforas y aquí se les quiere invitar a aquellos que no dominan este tema que se den el trabajo de leer de leer con detalle todo este libro y estos capítulos direccionados a la liberación de Israel el pueblo de Israel de Egipto porque si yo llego a entender bien lo de las plagas llego a entender bien los diálogos de Moisés con el faraón llego a comprender bien lo que implica después eso lo veremos igual más adelante el rato de que soy liberado la difusión de la ley llego a entender todo este esto de la difusión de la ley después las dudas de Moisés se me va a ser muchísimo más fácil el rato que yo empiece a acceder a las cartas paulinas a las cartas también de los hebreos y demás se me va a ser más fácil entender las metáforas que utiliza el apóstol Pablo es más fácil entender por ejemplo la primera carta de los corintios en el capítulo 15 por ejemplo la carta de los romanos en el capítulo 8 por ejemplo que habla de la liberación de la creación y demás se me va a ser más fácil comprender los textos paulinos y yo entiendo las referencias de esto esto es importante ¿por qué? porque a pesar que esto lo acabo de mencionar de que Moisés tiene una liberación espectacular con los con los diez con las diez plagas y van y se cruzan el mar rojo y tal y tal y tal y a pesar de todo esto Moisés duda también tiene una duda respecto de Dios respecto de de si hace o no salir agua de una roca y demás que ahorita no voy a contar eso porque es parte de lo que de lo que idealmente ustedes en su camino cristiano aprenderán leyendo el libro del éxodo hay salmos que de hecho hablan de esto cuando tú accedes al escriturio y lees un par de salmos hay salmos y cánticos que hablan de esta duda de Moisés en el momento de la roca porque es un momento culmen en que dicen a pesar de que tú has sido el liberador a pesar de que a ti se te reveló el nombre de Dios a pesar de todo tú no verás la tierra prometida concepto que también es importante tener en cuenta puesto que la tierra prometida sigue en disputa hasta el día de hoy hasta ahorita desde el rato se sigue disputando la tierra prometida en este mismo momento bueno dicho esto queridos hermanos y para ir cerrando esta primera sesión esta primera sesión de introducción acerca del cristianismo después de Moisés como acabamos de escuchar se siguen incumpliendo las alianzas que Dios quería hacer después se incumplen con 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 David y sus traiciones más adelante con Salomón y su traición que eso sí es terrible la de Salomón por lo menos David se arrepiente en Salmos 50 pero con Salomón que incluso a pesar de que pide sabiduría se dedica a idolatrar a ídolos de las mujeres que tenía incluso les pone altares a los víveros y demás es terrible lo de lo de Salomón y finalmente la gran traición de este pueblo previo al rey David previo al rey Saúl cuando les pide un rey y Dios le dice a que eso lo estamos viendo para los que van a misa diario seguramente lo habrán escuchado la semana pasada cuando el que se leía esto me parece que fue la semana pasada o hace dos semanas cuando es este diálogo del sacerdote Samuel con Dios diciéndole mira me piden un rey pero si yo quiero ser el rey de este pueblo y les dice pero te va a oprimir un rey un rey te va a pedir impuestos no me importa quiero un rey quiero un rey pero si yo soy tu rey quieres un rey toma tu rey y serás como un pueblo más todas estas cosas que leemos en el Antiguo Testamento y después los llamados de los diferentes profetas a la conversión más menos nos dicen en el Antiguo Testamento que el ser humano llegó a romper siete alianzas en total con Dios siete veces se quiso aceptar se quiso acercar Dios al ser humano y siete veces le rechazamos nosotros lo que él quiso hacer con nosotros ¿por qué es importante esto? porque Dios entonces envía profetas y dice tal cual lo que Jesús después lo dirá en estas palabras Jesús dirá tantas veces te quise agrupar hablando de humanidad tantas veces te quise tener cerca de mí como la gallina reúne en torno de los pollitos y no quisiste ir a Jesús más adelante incluso llora por Jerusalén que para nuestra orden es un tema bien bien diciente que ya lo lo veremos más adelante pero si es importante que nosotros tengamos que el llamado de Jesús es Dios diciendo te mando un profeta te mando otro hago diferentes prodigios no quieres venir en pos de mí me cansé te voy a mandar a uno que va a ser una alianza que ya no vas a poder romper una alianza nueva y eterna que ya no se puede romper ¿y por qué es importante esto? porque a partir de ese momento se parte la Biblia así como después se partirá también la historia en el nacimiento de Cristo y ya contaremos dos mil veinticuatro años desde ese momento se parte la Biblia se parte la historia y dice todo lo que tú encuentres en el Antiguo Testamento es toda esta historia triste difícil dramática y también llena de mensajes de enseñanza triste por la respuesta del ser humano hermosa por el acercamiento de parte de Dios y empieza un nuevo pacto una nueva alianza en la siguiente sesión queridos hermanos lo que vamos a hacer es empezar a aprender ¿por qué la Biblia este Nuevo Antiguo Testamento Nuevo Testamento se puede considerar como una fuente de verdad y cuáles son los versículos que nos dicen a nosotros en la Biblia que ese libro es un libro confiable para empezar a creer en estas alianzas y cuáles son las otras dos fuentes de la verdad que seguramente algunos de ustedes porque yo pienso que tal vez todos ya conocen que es la tradición el magisterio ¿dónde está eso en la escritura y qué implica? ¿y dónde nosotros que veníamos de la mano pegados a los judíos ya nos empezamos a partir? ¿y qué aprenderemos en las siguientes sesiones? ¿dónde es que nos empezamos a partir de las diferentes denominaciones cristianas? Tan así que en el año 2006 cuando se hizo un censo habían de 18 a 42 mil porque ni siquiera se pudieron determinar divisiones del cristianismo a nivel mundial censadas es decir había muchísimos y todavía hay muchísimos cristianos que a pesar de seguir a Cristo tienen sus propios creencias entonces eso vamos a aprender con detalle en otra sesión pero de momento en esta que voy a volver a proyectar donde habíamos comenzado en esta primera sesión lo que nosotros teníamos que empezar a entender es ¿dónde están las otras creencias? lo que vimos hace un momento ateo agnóstico teísta ¿qué es lo que dice la filosofía? ¿dónde empezó todo? por otro lado ¿cuántos son cristianos? ¿cuántos del islam? ¿cuál es la verdad de Jesús histórico? el Cristo de la fe ¿qué son las energías? ¿qué es esto de los de Jesús? ¿dónde están los diferentes grupos de los diferentes grupos de creyentes? y ya después ¿dónde está en la Biblia esto de ¿por qué tiene que venir Jesús? ¿por qué tiene que llegar un Cristo? ¿cuál es el rompimiento de las alianzas? todo eso se cubre en esta primera sesión para que todos hagamos una idea evidentemente yo no he querido profundizar en muchos temas teniendo en cuenta que estamos en un foro de gente que sí o pienso que conoce si alguno no conoce nos igual por separado pero creería que todos sí conocen temas de Moisés Jacob Ismael etcétera recomendación final antes de si alguno tiene alguna duda o comentario de hacer para cerrar esta primera sesión reflexión final y sugerencia acerquémonos ahorita para cerrar esta sesión no tanto al conocimiento intelectual que dice el apóstol Pablo en Vanese sino acercarse a la escritura a este librito de aquí y leer con humildad Génesis y Éxodo y decir me quiero enterar cuál era tu plan señor cuál era tu primer plan y aprender quiénes son estos primeros personajes ya después de los otros libros si son más difíciles pero depende del nivel de conocimiento suyo Levítico de Terrenomio Números ya son libros un poco más complejos pero sí es importante que el Pentateu que compartimos con el Islam y con los judíos tengamos una idea que es la Torah judía y ya más adelante aprenderemos cómo uno accede a leer la Biblia qué tengo que leer qué me quiero revelar aquí es donde está Jesús en todo esto cuál es la riqueza de las fuentes de la verdad pero de momento esta sería la primera sesión para igualarnos de los primer conocimiento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don don es espléndido luz que penetras las almas fuente fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y finalmente para cerrar este tiempo una vez más a ti madre y señora nuestra nos encomendamos y el descanso de nuestra noche de nuestras familias de nuestro corazón y que nos protejas virgen y madre madre de palestina también hasta la próxima a tu próximo encuentro y también bendigas a aquellos que están sufriendo en esta región triste de guerra donde tú mismo habitaste una vez dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y una hora de nuestra muerte amén